Pa' poder decirte todas las cosas que me guardo Sé que no son formas de llamar, pero te ganí Y solo quería confiarme hasta un edad que me ha dado Pero sobre todo, es que sabes que me estás a decir, pero te siento Pero por hecho no quiero que te veas que a mi piel En este año, aprecio Tengo que traer, ya que sabes dónde estás Por eso que estoy llamando Tengo la necesidad, que sabe cómo te vas y aún me sigue amando Y ya que sabes, pero sabes dónde estás Por eso que estoy llamando Tengo la necesidad, que sabe cómo te vas y aún me sigue amando Tengo la necesidad, que sabe cómo te vas y aún me sigue amando Tengo la necesidad, que sabe cómo te vas y aún me sigue amando Tengo la necesidad, que sabe cómo te vas y aún me sigue amando Tengo la necesidad, que sabe cómo te vas y aún me sigue amando Tengo la necesidad, que sabe cómo te vas y aún me sigue amando Tengo la necesidad, que sabe cómo te vas y aún me sigue amando Tengo la necesidad, que sabe cómo te vas y aún me sigue amando Tengo la necesidad, que sabe cómo te vas y aún me sigue amando Tengo la necesidad, que sabe cómo te vas y aún me sigue amando Tengo la necesidad, que sabe cómo te vas y aún me sigue amando